Bienvenidos, bienvenidas, un día más a Métricas al Desnudo. Bienvenidos al podcast de los emprendedores. Hoy, episodio número 23, un número muy especial para mí. Y en el día de hoy tengo a alguien también que viene a aportar muchísimo, muchísimo valor. Pero antes de presentarlo, que seguramente, como digo siempre, ya lo sabréis porque está en el título y en la miniatura, quiero recordaros quién es el patrocinador de este podcast. Como ya sabéis, yo soy Benji, Benji Martínez, y también el patrocinador es Wildmail. Wildmail, ¿qué es exactamente? Si no lo sabéis, pues bien, si os suena ActiveCampaign, esta plataforma de email marketing, automatización del marketing, CRM, súper mega famosa, pues Wildmail es el programa de reseller nuestro de ActiveCampaign, donde no cambia absolutamente nada. Todo es exactamente igual, mismo precio, todo igual, pero eso sí, tienes beneficios extras. Tienes el soporte adicional al cliente en diferentes idiomas, por supuestísimo español, respuesta rápida en menos de media hora, con consultoría, con asesores, que también, por supuesto, hablan tu idioma, el español. Tienes también la parte de Wildmetrics, que es nuestro software, también una parte totalmente gratuita. Tienes, además, formación incluida. Y, bueno, no os cuento más, no cambia absolutamente nada, tanto si empezáis con Wildmail como si venís directamente de ActiveCampaign. No hay ningún problema, tenéis toda la información abajo en la cajetilla de descripción. Y cualquier duda, pues de nuevo, comentario, os podéis escribirnos a nosotros sin ningún tipo de problema. Ahora sí, vamos directamente con el podcast. La persona que tenemos hoy se llama Iván, es cofundador junto con su pareja de Escuela Valido y, además, también ha fundado Gamificación. Tiene aquí dos empresas, tiene una tercera por aquí, que nos comentará ahora muy prontito en la entrevista. Además, bueno, él se define a sí mismo como Eneatipo 3, es un amante del surfing, le encanta un montón el surf y, sobre todo, cómo se ha definido. Él es eterno aprendiz y un amante de la ciencia de los negocios. Le encanta aprender y saber cómo funcionan los negocios 100%. Así que, nada, Iván tiene mucho que explicarnos sobre Gamificación, tiene mucho que explicarnos sobre cómo validar un negocio. No me enrollo más, vamos con la intro. Bienvenido a Métricas al Desnudo, un podcast creado por y para emprendedores donde nuestros invitados compartirán sus historias personales, aprendizajes, estrategias y, sobre todo, las métricas y números de sus negocios. Dicho de otra forma, los dejaremos al desnudo para que tú puedas aprender de sus éxitos y fracasos. Yo soy Benji y te doy la bienvenida a Métricas al Desnudo. Iván Caroto, ¿qué tal? Bienvenido a Métricas al Desnudo, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, tenía muchas, muchas ganas de estar aquí hablando contigo. Ya ves, ha costado, como decíamos antes fuera de escenas, ha costado un montón cuadrar esta entrevista. Sí, además ha sido arras, porque este fin de semana tenemos evento, pero bueno, tenía muchas ganas, por eso estamos aquí. Oye, muchas gracias por hacerme ahí el huequecito entre toda vuestra agenda, que sé que es súper atareada. Voy a empezar ya con la entrevista, pero te quiero preguntar, ¿sabes un poquito cuál es la dinámica? ¿Cómo va esto? Porque hay algunas preguntas que se repiten normalmente. Algo me ha enchivado, porque has entrevistado ya a mucha gente, gente que conozco, que son gente maravillosa. Y algo me ha enchivado, pero estoy un poco a velas mil, como decimos los galleos, a ver qué me va a contar esto. Te habrán dicho, vigila con el cabrón este, que se pasa con las preguntas, ¿sabes? Nos falta cero tabús a muerte, siquiera. Súper bien. No, no, no. Os tratamos muy bien. Al final, esto es más broma que al final lo que realmente es. Pues nada, Iván, cosa que seguramente te han preguntado en las 28.000 entrevistas que has hecho, pero para mí es obligado porque me parece un buen punto de inicio, nunca mejor dicho, y es el origen, ¿no? El origen que tienes en todo el mundo de los negocios, en qué momento tú escuchas del tema del emprendimiento, decides lanzarte, porque yo sé que tienes una historia ahí de jugador de póker, si no recuerdo mal o si no me han dicho mal. Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo empieza todo esto? A ver, en realidad, de forma no consciente, empieza desde que salgo del vientre de mi madre, porque mis padres son emprendedores natos. Mi padre tiene una empresa de muebles de toda la vida, son muy conocidos aquí en Galicia, en Buenos Aires, y claro, sin comerlo y sin quererlo, pues en las comidas de casa yo me masticaba el, pues se ha vendido tal, este me ha dicho no sé qué, y entonces eso siempre se ha ido cocinando por dentro. Y desde siempre también tenía como la intuición de que no quería trabajar para alguien, tampoco para mis padres, que es un tema interesante, no quería meterme, entonces quería como explorar mi propio camino y eso me llevó a ir a Madrid, a estudiar, a tratar de estudiar, vamos a decirlo así. Y ahí pues conocí más en profundidad, pues eso, diferentes formas de ganarme la vida, y una de ellas fue empezar a jugar a un poker online. Y aparte de ser un juego, que en realidad es un deporte, que se puede ver un poco extraño, ahí descubrí el potencial que tiene el crecer como persona, y que tus resultados, en este caso económicos, van acorde al crecimiento de tú como persona. Hasta que llegó un punto donde dije, a ver, yo no quiero estar toda la vida clicando botones desde casa, y jugando con otra gente, que mola mucho y todo lo que tú quieras, pero no sé, me faltaba. Y por aquella época, que eso fue 2015, fue cuando con unos compañeros de universidad, nos mudamos a una casa, y dijimos, tío, aquí éramos siempre. O sea, la casa esa era para hacer un gran hermano, con todo lo que pasó ahí, ya te imaginarás, no vamos a dar detalle. Pero una de las grandes cosas que pasó ahí fue que, aparte de muchas fiestas, pasó, tío, que dijimos, a ver, hay aquí uno de marketing, otro de finanzas, otro, dos ingenieros, o sea, había un poco ruido y movidas, muy locas, y dijimos, hay que hacer algo. Y ahí nació nuestro primer emprendimiento, tío, nuestro oficial de firmar, ¿sabes? El oficial de firmar, ese fue el primer año, por el 2015. Qué bueno, y entonces, cuéntanos, ¿cuál es ese primer proyecto que nace? Entiendo que con los compañeros de piso, ¿no? Que tenías en Madrid. Pues, nació, pues, con una idea de cambiar la industria musical. A mí, en realidad, ni me gusta tanto la música, pero yo qué sé, pues, nació así, buscando, desplegando ideas, y dijimos, oye, pues, en la industria musical hay un problema. Que todo el mundo que escuchamos música, por lo que escuches, en lo que estás escuchando, viene prepagado. Eso lo que significa, básicamente, es que lo que estás escuchando es lo que otra gente quiere que escuches. Es decir, la lista de los 40 principales no la haces tú con tus bobes, ¿vale? Esa lista viene prepagada por los mayos, por las grandes, por los lobbies que están manejando todo el mercado y quieren que escuches eso como un producto para que después compres lo que sea. Conciertos, que compres a esa persona que es un producto. Entonces, dijimos, vamos a cambiar. Entonces, ahí nació una startup que se llamó Muser, dominio era playmuser.com, por aquí, por ahí, aún se puede encontrar algo. Y con esa ambición o con esa idea de cambiar la industria musical, pues, tuvimos la poca vergüenza de crear un PDF y pedir financiación a toda la familia, a todos nuestros amigos. Y en total levantamos 116.525 euros. Y después tuvimos la poca vergüenza de ir a junto de misa y decirle, oye, que he levantado un poquito más de 100.000 euros, dame algo. Y nos dieron 60.000 euros. Entonces, en total, casi 180.000, 176.525 euros para arrancar un sueño. Un sueño de, al final, fuimos cinco fundadores que no teníamos una puta idea de negocios, una puta idea, pero lo que teníamos era un sueño, muchas ganas. Y empezamos a desarrollar, pues, un producto. Contratamos a un córnera mío que había jugado conmigo al fútbol y que estaba trabajando en Inditex de programador, un CTO, que lo llaman, que queda muy guay. Y empezamos a desarrollar la locura y estuvimos, pues, un año desarrollando algo sin validarlo. Y lo que pasó, pues, te puedes imaginar lo que es. Aparte de que después nace algo que se llama Escuela Valido. Por algo, ¿no? Ahí viene... Inspirado mucho por eso, pues, nos fuimos al garete con toda la inversión. Muy bien acompañados por un metro, por un acelerador que hay en Barcelona, que está con Cristo y otra gente. Y aún así, pues, bueno, fue una aventura que duró tres años y pico, casi cuatro años. Y fue la hostia. Vimos un montón. Pero, claro, en teoría de startups, pues, ya tú sabes. Ya tú sabes. Sí, sí, no. Yo, oye, antes de entrar en Escuela Valido, porque yo no sabía, personalmente no sabía de dónde nacía Escuela Valido y, oye, perfecto para hilarlo. Pero me ha surgido una cosita a raíz de algo que has comentado como muy sutil. Pero, bueno, o sea, entiendo que levantáis 160.000, vamos a decir, números de, digamos, de inversión, que invertís todo. Entiendo que invertisteis todo o de ahí también siempre. Prácticamente todo. Lo que vamos todo hasta quedar un poquito en que dijimos, vale, ahora tenemos dos opciones. O parar o arrancar una nueva ronda. Y no teníamos, la verdad, la energía para levantar una segunda ronda y ahí nos plantamos. ¿Te acuerdas cómo más o menos invertisteis los 160, cómo quemasteis la inversión? O sea, rollo, 100% desarrollo. O sea, nada de Facebook Ads, nada de, o sea, 100% producto. Lo que tratamos es que, claro, uno se lee el libro de Lean Startup, se cree que sabe Lean Startup, pero lo que sabe es la teoría del Lean Startup. Y la aplicación, la vida, no es como en el libro. La aplicación profunda requiere de una empatía, de dejar un ego al lado, de saber realmente entender profundamente las necesidades profundas e internas de lo que te está demandando la gente y dejar a un lado los egos y tu idea chupi guay, que se la sopla a todo el mundo, excepto a los cuatro gatos locos que invirtieron en tu proyecto porque tú estás loco. Entonces, claro, lo que pasó ahí fue que decidimos validar, si se puede llamar validar, hicimos una serie de smoke text, que básicamente es llevar public a una landing, ver si, pues, que se copie esa propuesta tiene sentido. Y efectivamente se ha puesto un montón de peña, de mil y algo. Y dices, hostia, de puta madre, vosotras pusa más para construir algo. Entiendo que era una app, ¿no?, lo que montabais. Inicialmente iba a ser una móvil, pero la beta que decidimos construir fue en ordenador. Si me preguntas ahora por qué, ni lo recuerdo, pero sé que era más barato, sé que lo podríamos medir más rápido. Entendiendo también que nuestro avatar era público independiente, artistas independientes, pues, bueno, pues lo decidimos así, tirar por aplicación web. Para que lo entienda, yo también entienda audiencia, que además se está preguntando... O sea, ¿has dicho que era Muse, Muse Play o Play Muse? Museer de... Museer. Museer de música y escuchar. Museer de una tomada. Vale. ¿Muser sería como una especie de Spotify? Vale. En realidad, lo que construimos, o lo que tratamos, bueno, se construyó fue, oye, si el problema que existe es que la música que te llega está preparada, pues vamos a crear un instrumento que sea orgánico. Entonces, lo que dijimos fue, vamos a crear un algoritmo, súper básico, como somos ingenieros de ganas, súper básico, donde a través de las recomendaciones, no de las reproducciones, a través de las recomendaciones, de las valoraciones, te mostraba música. Por ejemplo, lo que pasaba es que tú llegabas ahí, ponías intereses musicales y te salía música. Esa música, ese artista, ese álbum, lo valorabas de 0 a 10. Entonces, en base a esas valoraciones, entendía lo que te gustaba y te empezaba a mostrar música. Te podría mostrar a Justin Bieber, pero te podría mostrar al paisano que está tocando en el metro. Ese era como el concepto. ¿A quién nos pareceríamos más? Porque siempre nos gusta como, ¿a qué te pareces? Pues a Film Affinity o M&M, que es un sitio donde ahí está todo registrado en base a opiniones, en base a valoraciones reales de personas como tú y yo. Qué bueno, qué bueno. Yo lo digo para, o sea, más o menos, sí que me hacía la idea, pero a lo mejor hay alguien que nos está escuchando que dice, bueno, pero exactamente qué tipo de app es, ¿no? Entonces, yo siempre intento que lo expliquéis 100% para que quede súper claro. Y lo que te venía a decir antes de saltar a la escuela, valido. O sea, habláis de que estabais en Connect, bueno, en la aceleradora, donde, como has comentado, estaba Risto, hay grandes nombres por allí. Y ellos, ¿cuánto tiempo estuvieron, digamos, estuviste en la aceleradora? Porque al final te aconsejan, te proporcionan, pues, al final lo que llamamos mentores, ayuda, vías, reuniones con Business Essentials y demás. La verdad, no lo sé. Creo que un año. Un año. Un año de aceleración, sí. Bueno, de incubación. Pregunta caliente. Un año. Vamos a poner un año de incubadora. Pon un año y medio mejor que durar el proyecto. 160.000 euros de inversión. Palma y 160.000 euros de inversión. La empresa no sabe cómo pasa con muchas startups. No se os pasó por la cabeza, bueno, a vosotros se os pasó por la cabeza validar el negocio con el tema de landings, pero a la aceleradora que se supone que ayuda a startups, no se le pasó por la cabeza el tema de validar el negocio como Dios manda antes de... Porque ahí es donde va mi pregunta, ¿no? ¿Qué experiencia tienes después de aceleradora? ¿Realmente es útil? O porque esta opinión la he recibido de muchos emprendedores que empiezan con aceleradoras y yo me llevo las manos a la cabeza con según qué cosas que hacen en las aceleradoras, es decir, uf, uf. Es muy buena pregunta. La respuesta la podemos tirar desde dos vías. Una, desde la crítica. Otra, desde el aprendizaje. Desde la crítica, ya lo has dicho tú, entonces no voy a entrar ahí. Yo me quedaría desde el aprendizaje. ¿Qué tenemos que aprender nosotros? Cuando tú preguntas de qué color es el caballo blanco de Santiago, es blanco. Ya estás cerrando la respuesta. Entonces, muchas veces en las startups hay un ego profundo de una visión que la persona que está enfrente a veces es incapaz de ayudarte. Y cuando tú mismo estás tratando de ayudar a ese compañero que trabaja en Pizamóvil y que es feliz y que tú estás todo rayado porque tú dices, este tío tiene un talento y un potencial enorme y lo estás rayando para que salga emprendedor y el tío no te escucha, pues es muchas veces lo que pasa con los emprendedores y las aceleradoras. Entonces, claro, yo te podría decir, con el nivel de conciencia que tengo ahora, me puedo apostar contigo en una cena que seguramente nos dieron un montón de consejos súper válidos y no decidimos coger o incluso con el nivel de conciencia que teníamos ahí, no supimos ni entender. Entonces, por un lado, sí creo que los procesos de trabajo que hay se pueden mejorar en una aceleradora, en una incubadora, creo que se hacen cosas que igual yo no estoy muy de acuerdo, pero sí es cierto que hay un ego desmedido a la hora de emprender en una startup. Porque, no sé, se valoran un montón de, pues igual que los ACOs, creo que tú también estarás aquí por ese mundo y que lo conoces, que se valora mucho el hype, el que puedes llegar a conseguir. Claro, en este sector en el que se ha entrado hace tres años, en el 2019, comparado con eso, claro, son dos mundos completamente diferentes. En uno vendes hype, en uno vendes transformación, cambiar el mundo tal, y en otro estás vendiendo hoy. En uno vendes un futuro y en otro vendes un presente. Entonces, en este vendes y ingresas. En este pides dinero para construir algo que va a cambiar, y puedo multiplicar por 100 y después lo vendes. Son dos mundos completamente diferentes. Y hoy, gracias a toda esta experiencia, pues hemos encontrado en parte nuestra diferenciación en el mercado. Que no enseñamos a vender cursos, enseñamos a la gente a crear negocios que pueden ser vendibles, a crear su propia libertad, a pensar de una forma que no es tratar de vender un curso como un punto infoproductor de los cojones, sino a crear algo más grande si tú quieres. O sea, para entender el curso como un mecanismo, como un universo donde, oye, pues tú estás dando tu granito de arena por aquí o por allá, pero que ahí no se queda la historia. Claro, es muy importante lo que has dicho. De hecho, tuvimos a Nacho Muñoz por aquí hablándonos un poquito del tema de conciencia, el mapa de conciencia de David Hawkins, que a mí me fascinó esta entrevista. Y desde ya digo que cualquiera que esté escuchando esta y no se haya escuchado también la entrevista de Nacho, esperas hasta el final, escuchar esta hasta el final, pero luego ir a verlasla porque has hablado del ego, y el ego es algo que se carga muchas cosas en nuestra vida, muchas relaciones con amigos, muchas relaciones con pareja y también muchos negocios. En el tema del emprendimiento yo estoy cansado de ver el ego. Esto pasa un poquito con el tema del famoseo, ¿no? Es como una serie de círculos de gente o de círculos sociales en los cuales el ego aparece más o menos y en el mundo de emprendimiento aparece muchísimo, sea cual sea el emprendedor, aunque sea el infoproductor, como tú has dicho, siempre tenemos un ego y un apego a nuestra idea inicial, a nuestro proyecto inicial, que, hostia, la línea entre la convicción y estar convencido de tu proyecto, inspirar a otros bajo esa confianza que tienes contigo mismo en el proyecto, a tener un ego y a pegarte a algo que no va a funcionar, es muy delgada, es muy fácil decir, pero es muy difícil darse cuenta. Cuando encima estás en situación como dices tú, que estabais vosotros con Newser, que es algo más, no es un válido vendo hoy y oye, pues si en medio año dejo mi trabajo y no me está dando para comer, está claro que tú buscas una solución, al final la vida te está poniendo la hostia en la cara. Cuando tú levantas ondas de financiación de 100.000, 1.000.000, 2.000.000, que estás creando hoy para mañana, no para hoy, que es cierto que pues pegar un pelotazo, pues un Spotify, un Netflix, bueno, cuántas de estas aplicaciones existían hace 3-4 años y más con la pandemia que había por el medio y ahora son, bueno, son gigantes, ¿no? Y los inversores también lo saben y por eso invierten. Los inversores ya son conscientes de que invierten en 10 y de los 10, esto lo hablé con Euge ayer, ¿no? De 10 hay 6 con las que voy a palmar pasta, 3 con las que voy a recuperar y hay una que me va a suponer, me va a generar beneficio y me va a compensar las otras 6 que he perdido, ¿no? Eso ellos ya lo saben, pero nosotros no como emprendedores. Entonces, todavía alimenta más el ego, ¿no? Porque tienes que convencer a la gente, educar a la gente para que esto funcione, porque es la visión, porque es lo que va a cambiar. Hostia, eso es muy, muy peligroso y, bueno, me alegra mucho que lo hayas dicho porque tiene muchísimo sentido. Así que alguien que nos escuche que está en el mundo SaaS, también mundo de apps, como ha dicho Iván, tenerlo muy en cuenta. Es muy importante validar el negocio, validar la idea. Valiar la idea, incluso antes del negocio, antes de montar directamente el negocio. Y con esto saltamos, porque aquí sois unos cracks. Con una escuela válido, obviamente válido viene de validación. Cuéntanos un poquito acerca de cómo se suele validar un proyecto online. Maneras de poder validar un proyecto online, especialmente, bueno, aquí podemos entrar un poquito en métricas. Low cost, high ticket, ¿cómo podemos validar aquello? Dices, voy full pack o quiero validar muy rapidito, pero de una manera como muy bien hecha. Vale. Lo primero es, estamos a 20 y algo, bueno, estamos en octubre. 25 de octubre. Esto es muy importante, ¿vale? Porque en 2019 probablemente te hubiera dicho otra cosa. Entonces, es importantísimo el momento. Si Facebook hubiera nacido 10 años antes, no hubiera sido Facebook, seguramente. O 10 años después. Entonces, en el momento en el que nos encontramos, nosotros dentro de las cosas lo que enseñamos es a tener simplicidad. a llevar una vida simple, a que el negocio sea simple. Y con simple no me refiero a no ingresar, me refiero a beneficios. Me refiero a, de una forma, lo más, y siempre no es fácil tampoco, ¿vale? Aquí tampoco vamos a decir que llegar a los X al mes es fácil. No sé yo lo que lo voy a decir. Lo que sí te voy a decir es que en la mayoría de personas nos complicamos y nos hemos complicado. Yo soy un experto en complicarme la vida, sobre todo antes, estoy tratando de cambiarlo. Bueno, nos complicamos un montón. Porque, al final, estamos en esta vida, creo, para aprender a ser felices. No a ser felices, sino a aprender a ser. Somos aprendices para llegar a, no sé, hasta levantarse por la mañana y decir, me siento pleno. Y te cuento todo esto porque la mejor forma de validar, para mí, es la que es rápida. Te da métricas reales y se hace de una forma sencilla. ¿Cuál es para mí la mejor forma? Claro, yo no sé. Leen a Startup, te voy a decir, haciendo entrevistas. Yo he pasado por ahí. Coño, es muy bueno. Leeros el libro, es fantástico. Yo, sin duda, la mejor forma de validar es Bundo. Y, claro, tenemos la oportunidad nosotros que estamos ayudando a personas que venden su conocimiento, aunque no requieren de crear un producto previamente. Claro, aquí a esto la gente le eché río mucho, ¿no? Es como, ¿cómo voy a crear algo que no tengo? Ya, justamente, por lo que no lo tienes, es por lo que lo tienes que vender. Por eso, la primera forma para crear el producto es vender. Cuando tú vendes y esa persona te ha comprado, no te ha comprado tu mierda de producto que tú crees que es la polla. No, te ha comprado un problema que quiero resolver. Te ha comprado algo súper específico. De hecho, hace poco hicimos una llamada de venta con una persona. Y nos dijo, que acaba de entrar, yo tengo dos hijas. Trabajo en presencial, es veterinario, oncóloga, le va súper bien. Claro, pero yo quiero apotenciar la parte digital, que me está yendo también bien. Pero, ¿cuál era la carencia que tenía esta persona? Que no podía dejarlo físico, porque si no, no venderían digital. Una vez entendido nosotros que le podemos ayudar a esta persona a pasar más tiempo con los hijos, mandando a tomar por culo lo físico, porque se puede mandar a tomar por culo el 100% de lo físico, esa persona dice, genial, pues voy con vosotros, o con quien coño sea, a enfocarme en lo digital. Esa persona no ha comprado ni un programa de seis meses. No ha comprado retiros cada X tiempo. Esa persona, eso sí, no igual. Entonces, cuando entramos en validación, eso es lo que tenemos que conocer de la gente. Esos problemas. No el puto avatar de que tiene 27 años y está desempleado. No, si está desempleado, es que le genera estar desempleado. Pues discutir con la pareja tal, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que tratar de solucionar en nuestro mercado. Si estás vendiendo un SaaS, cada uno tocará sus temas, ¿no? Para nosotros, sin duda, dentro del sistema, dentro del modelo que tenemos en la escuela, es primero vender uno a uno. ¿Cómo se vende uno a uno? Te coges a toda tu lista de contactos, de seguidores, de amigos, de vecinos, como nosotros lo hicimos. Porque, ¿sabes qué? Cuando fuimos a levantar, primero, inversión, a hablar con los típicos inversores, me dijeron, muy bien, ¿y tú cuánto has invertido, campeón? Y yo le decía, hostia, pues yo no he invertido, carajo. Yo es que, claro, no es un universitario, no tengo un duro. Es que eso no me lo vale. Claro, es lo que nos decían, hasta que levantamos esos 116.000 y pico de familia en las 3.000. Entonces, esto es igual. O sea, tú quieres vender uno a uno, tú quieres hacer un web, tú quieres hacer un desafío. Perdón, primero vendes uno. Te coges toda esa información de tropecientos nos, seguramente, te sacas callos escuchando a personas que te dicen que no. Después, si quieres, empiezas a vender uno a uno. Entonces, el modelo que nosotros practicamos y enseñamos es vender a través de desafío. Es llevar a gente a un grupito. No requiere putas automatizaciones, ni páginas web, ni flores, nada. Requieres. Tu gesto, yo un WhatsApp. ¿Y cuál es el objetivo? Llevar a la gente a ese WhatsApp. A través de un proceso de persuasión de preguntas y de contenido, la gente te da la información que tú necesitas para después vender. Pero todo esto es después. Antes es vender uno a uno. Claro. Al final, tiene mucho sentido y es muy de sentido común. Es decir, ojo que nosotros somos los primeros que estamos a favor de esa automatización. Ya sabes que tenemos la parte de igualmente. O sea, que alguien que nos escuche, oye, echar un vistazo por ahí. Tenéis también en la descripción la cajetilla y demás. Pero sí que es cierto que en la fase de validación no es el momento de montar automatizaciones. No es el momento de montar una website. Como mucho una landing page, si queréis, con lo que tú dices, con esas preguntas, que te lleve a WhatsApp, que algo muy sencillito, por lo que sea. Pues si te hace falta, según qué idea, hace falta explicarlo un poquito más, el tema visual funciona bien, etc. Pero esto que me has comentado tiene todo el sentido del mundo. No es inventar las Américas. Y yo también, para aportar un poquito, explicaros cómo nosotros tenemos la parte de WildMail y tenemos la parte de WildMetrics, que sabéis que es otro software totalmente diferente de Métricas. Además, ¿cómo hicimos con WildMetrics? Porque nosotros hicimos algo parecido para validar el negocio. Nosotros, la parte de WildMetrics, lo que hicimos básicamente fue montar un MVP, que ahora vamos a hablar de lo que es un MVP. Nos explicas tú un poquito, Iván. Pero algo muy sencillo, muy sencillo. Algo que daba ridículo. O sea, era ridículo. Para mí era ridículo. ¿Cómo coño me voy a poner yo a vender una cosa así? Y no vendimos tampoco, ni nos gastamos, ni ads, ni nada. Simplemente todos los clientes que utilizaban WildMail, hicimos una newsletter, dijimos, oye, una llamada para, tenemos esta aplicación, simplemente saber feedback. Entre estas llamadas de feedback, que aprendamos, bueno, las enfocamos en lo que tú dices, para conocer un poquito qué problema tiene la gente con la métrica, qué le ocurre, hacia dónde, porque tampoco sabes muy bien. Es un abanico enorme hacia dónde. Te da miedo de escoger un camino demasiado pronto, porque luego estamos con el ego, te has apegado, te has acostumbrado, cuánto he invertido, cuánto no sé qué. Y es mucho más difícil. Y entonces, y votar. Pues vendimos 5 cuentas, 6 cuentas de WildMetrics. A un precio ridículo nos daba igual. Nos da igual. El tema es que alguien había tenido la posibilidad de sacar la tarjeta y pagar por algo. A raíz de eso, creamos una versión 2.0. Volvimos a validar, obviamente ya invirtiendo algo más de producto, bastante más y tal. Y ahora estamos validando para ir a una tercera, digamos, ya vas como enfocando, ¿no? Vas como matando, vas acotando el scope, como digo yo, el rango de mira, ¿no? Hasta que te acercas a la estrategia francotirador que digo yo, que es que vas a tiro seguro. Entonces, eso también un poquito para la gente que a lo mejor esté con SAS, pues también aportarles esta idea. Pero como digo SAS también, en la primera temporada del podcast, los primeros episodios con Víctor y Álvaro, que sé que os conocéis, de Digital Riders, lo mismo. Ellos explican que la DR-21 o algo así, como el infoproducto que tuvieron, que lo vendieron y no tenían nada creado. Nada creado. Que dijeron, lo vendo todo y cuando vendieron, no sé si llegaron a 3.500, 4.000 euros vendidos. Entonces dijeron, vale, ahora tenemos un problema, bendito problema, que es que tenemos un mes y medio para crear el programa que acabamos de vender. Pero coño, sí, vas de puto culo, pero ya lo has vendido. No te vas a pegar la hostia cuando digas, hostia, llevo un año creándolo, llevo 6 meses creándolo, llevo 3 meses creándolo y luego te comes un mojón. Porque aparte, tú sí que has tenido el problema de que no facturas. En nuestro caso, y bueno, luego supongo que hablaremos un poco de esto, pero el perfil al que nosotros enfocamos la escuela no es alguien que esté empezando. Es decir, la gente que nos llega a nosotros, porque si lo queremos, es gente que ya ha probado de todo. Gente que ya ha estado con un montón de mentores y que tiene 14.000 cosas, 14 productos, que vende físico, vende digital. Y quiere tranquilidad, quiere beneficios, no quiere sacarse la polla diciendo lo que facturo con los colegas, es que ya se ha cansado, ya se ha pasado ese juego. Y es como, mira, ¿sabes qué? Yo no lo que quiero son beneficios. Quiero reinvertirlo en Bitcoin, quiero reinvertirlo en inmuebles, quiero reinvertirlo en mi familia, quiero reinvertirlo en mi puto coche de hiloso años. Ya está. Entonces, a ese tipo de gente, este proceso les vuelve a traer a la tierra. ¿Por qué? Porque ha probado mil cosas, ya tiene una autoridad, ya tiene su mierda. Pero claro, cuando le dices, no hay que volver a los fundamentos, hay que volver a la base. Esto justo que estás contando es lo que se hace. Y la gente se queda como, yo ya he pasado por eso. Ya, pero has pasado de 10 puntillas. ¿Vale? Has pasado de 10 puntillas. Y me parece súper interesante lo que dices, porque al final, ¿qué decías? Bueno, luego hablaremos de lo que es un MVP. Vale. Un MVP, para mí, lo que significa es venderle a la gente lo que quiere, darle lo que necesita, sin que tú metas por dentro o por en el medio tus creencias, tus opiniones y tus mierdas. Eso de que te compran a ti, puede ser, pero no te lo creas mucho porque tarde o temprano no te van a comprar a ti. Si quieres crear algo grande, comprarán otra cosa. Un sistema, una metodología, una marca comercial, lo que sea. Entonces, yo lo vincularía, o sea, si lo tuviera que describir, lo describiría así. Y conste que nosotros, ya creo que lo hemos hablado en algún momento, pero muy por encima, nosotros tenemos la mira en un SAT de gamificación y tal, que luego sí que lo podemos hablar, que forma parte de la visión y de todo el proceso. Y claro, estamos como a dos bandas, son como dos unidades de negocio, uno como sembrando, estamos ahora sembrando un poquito y tal, que va muy lenta. Y claro, la mentalidad de uno y la mentalidad de otra, volviendo al tema de antes, son completamente diferentes. Pero hay algo que es igual, que es el proceso de validación. Es lo mismo, los fundamentos, da igual que vendas una panadería, un producto digital de formación o un punto SaaS. Es que el proceso es el mismo. 200%, totalmente. ¿Cuánto dinero te puedes gastar? O sea, ¿cuánto dinero recomiendas tú? Sé que depende muy grande, pero para validar un negocio, ¿cuánto creerías que hace falta? Porque a lo mejor hay gente que nos escucha y dice, hostia, pero vale, para validarme te voy a estar a 1.000 euros en Facebook Ads, o me tengo que estar 500 euros, o me tengo que estar un año entero validando, o sea, un poquito alguna métrica para que el que nos escuche pueda decir, vale, me hago la idea. Por supuesto, depende del caso, pero es que yo lo tengo clarísimo. Y en la escuela lo que practicamos es 0 euros. De hecho, te digo más, cuando entra alguien a trabajar con nosotros directamente, pues, ¿cuánto has facturado los últimos 3 meses? Debido a entre 3, es el rango de facturación. Vale. Dependiendo de tu rango de facturación tienes que hacer unas cosas u otras. En uno de ellos, sobre todo en los 3 primeros, tienes que validar una oferta, tal. Vale. Esa oferta tú no la puedes validar con publicidad. O sea, esa es nuestra forma de trabajar. Cero inversión, cero publicidad. No inviertas en una landing. Es, lanza, vende lo que quieres crear y después hablamos. ¿Cómo? En diferentes formas. Pero la primera es, no me pongas putas excusas. Porque estoy seguro que conoces a 100, 200, 300 personas, puedes llegar a ese público potencial con una llamada, con un mensaje o de mil otras formas. Lo peor que pasa es que hay mucha gente que nos llega pues con 125.000 personas como María que le siguen en Instagram. ¿Sabes? Y dice, vale, ¿y qué hago? Les escribo a las 125.000, escribenles a las necesarias para hacer 20, 25 llamadas de 20. Validar eso, tener dos, tres primeras ventas y por si quieres empezamos a hablar. Entonces, cero euros. En cualquiera de los casos, me da igual, es que, me da igual el, el, el negocio, claro, si encima tiro lo mío, que lo conozco muy bien, es cero euros. Es que no dejaría a alguien invertir en publicidad para hacer una validación. Claro, totalmente. Totalmente. De aquí va ligado directamente, hemos hablado un poquito, lo has mencionado, aparte de gamificación. Hablemos un poquito de qué es esta gamificación que también se conoce como loyalty marketing. ¿Es lo mismo, no es lo mismo, es parecido? Cuéntanos un poquito qué es y qué tiene que ver con todo esto de quizá ya no tanto validar, quizá podemos dar un salto a consolidar un proyecto, ¿no? Porque entiendo que esto ya es a otra fase del rey. Sí, cuando fuimos a Brasil, la verdad, hace poco al Fire, bueno, para los que no conozcan es un evento donde van gente. Sí, el Fire de Hotmart, si sí, en el N. Judith vino justo después del Fire, hizo una entrevista en el podcast y hablamos también un poquito del Fire de Hotmart. Bueno, ya estuve con Álvaro y otra gente guay que la vais a traer aquí como Antonio y claro, una de las presentaciones que me hiciste fue que me gusta mucho investigar los negocios y tal, pues claro, hay que ir siempre a la madre del cordero, ¿sabes? Y son muy buenos. Entonces, nosotros en 2020 descubrimos que había algo que se empezaba a cocinar, bueno, que se empezaba a cocinar aunque ya estaba cocinado en Brasil pero que aquí era como lo utilizaba Antonio y cuatro gatos más y decíamos, a ver, tú para hacer un salto en por 10, en por 100 de clientes ¿me puedes explicar por qué no lo podrías hacer ahora? Y claro, la gente te empieza a decir insensateces como no, es que tendría que aumentar por 100 el coste de soporte. Disculpa, no tendrías que. Eso es lo que crees bajo el modelo que tienes hoy. Entonces, loyalty marketing es como marketing, ¿vale? Y la ramificación es como el SEO, ¿vale? Es como, vamos a llamarlo así. Tu loyalty marketing vinculaba un montón de estrategias y una de ellas puede ser la ramificación. ¿Qué vamos buscando hoy al team marketing? Con satisfacción al cliente, ¿vale? ¿Cuál es el circuito en el que nosotros englobamos esto? Es, vale, volviendo a la simplicidad que mencionaba antes. Tío, ¿qué prefieres? Meter a gente en un emburgo, vamos a decir un cubo para que sea mucho más fácil, lleno de agujeros o meter a menor gente en un cubo con los agujeros cerrados. Pues yo casi prefiero la segunda opción. ¿Por qué? Porque tengo que invertir menos en publicidad para llenar el cubo porque el cubo es de menos tamaño y es mucho más rentable en este caso, ¿vale? ¿Qué hace el loyalty marketing? Cerrar los agujeros. ¿Cómo? Principalmente ayudando a la gente a que recompre o compre un producto superior, compre un producto que vuelva a comprar, que siga contigo, aumentar el tiempo de vida de la persona contigo, ¿vale? De ese cliente y te ayuda a algo fundamental que es que te recomienda. Si además dentro de la gamificación creas un sistema para que esa persona te pueda recomendar y tenga un beneficio dentro de la comunidad, pues es mucho más fácil. y no estoy hablando de filiestro. Entonces, ¿qué hablamos aquí? Por fácil, una persona que te compra hoy, si está pasando contigo un año, está tu negocio perdiendo muchísimo dinero. ¿Qué hay que hacer? Pues que pase hasta que se puto muera. Ese es el objetivo, ¿vale? Hasta que se muera, ¿vale? ¿De dónde saqué yo esto, Wendy? Yo, con 19 años, tuve la fortuna de trabajar con mis padres durante cuatro meses en grano, porque fui a la colonia a estudiar, no probé ni uno. Entonces me dejaron mis padres, chaval, a pasar facturas de papel a ordenador todo el fruto grande. Y para mí eso fue un calvarete. Eso fue un... Lo pasé muy mal, pero yo ahora lo veo y digo, me lo da bendición. ¿Por qué? Porque pasando a las facturas de papel a ordenador me di cuenta que la mayoría de clientes eran recurrentes. O sea, no tenía que crear un nuevo ID en la mayoría de casos en el ContaPlus o ContaBueno de los cojones. Eran casi todos clientes recurrentes. O sea, mi padre estaba facturando una pasta, una pasta, en un pueblo de menos de 800 habitantes con los putos mismos clientes que en 1960. A ver, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, en 2020 pillamos un lanzamiento muy grande bajo el antiguo modelo que nosotros le llamamos así y dijimos, si es que en realidad yo lo que necesito son 10 personas que me compren todos los putos meses algo de alto valor, pero que tengan grandes resultados. Y ahí cambió todo. de ahí viene la idea. ¿Cómo podría yo hacer el mismo modelo que mi padre? Que la peña entra por la bolería y le dice, Miss, mi padre tiene 82 años, ya no está de cara al público, pero está por ahí paseando porque si no lo era algo, tiene que estar. Y yo te compré muebles hace 40 años y están como el primer día. Pero señora, ¿cómo se va con él? Sí, porque me atendió usted, porque tenía ese coche, me acuerdo perfectamente. Y no, no se acuerdan en Cristo. Pero tío, ahí están repitiendo y vienen con los putos hijos y los nietos. Es que es un sinsentido. Pero ese sinsentido en realidad parte del hoy en tu margen. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo podríamos incorporar esto? Fuimos a Brasil, vemos lo que estaba haciendo, vemos que Ericko Rocha tiene 38.000 alumnos y todo lo que ejecuta para dar soporte es gamificación. Todo lo que ejecuta con un checklist, con unos rangos de facturación, con un soporte específico, es gamificación. ¿Vale? ¿Qué ha pasado en España con la entrega de producto? Bueno, pues ya lo sabemos todos. Pues que había, pues que inevitablemente, pues pasaron cosas que igual la entrega de producto no estaba a la altura. ¿Me puede explicar a alguien si alguien ha entregado ese producto con gamificación, con estos pilares de satisfacción al cliente interior del team marketing? No lo sé, que cada uno saque sus propias conclusiones. Entonces, ¿vale? ¿Qué es lo de team marketing y gamificación? Es un circuito para que la persona a la que la estás vendiendo, en nuestro caso, en e-learning, tenga mayores resultados en menos tiempo y de una forma más e-learning. Dicho de otra forma, es como crear, en vez de una carretera comarcal de Galicia, Madrid, que hace unos cuantos años se tardaba un día en llegar, pues es una autovía en línea red. Los señales, para que vayas con calma, para que puedas tomar un cafetito y que estés bien y motivado y que en ese coche pues vaya gente con la que te guste ir y que vayas más motivado y con la música y tal. Me encanta la definición de gamificación. O sea, yo nunca lo hubiera definido como lo has definido tú, pero tienes todo como tienes toda la razón, ¿no? Al final es tal cual. Y... ¿Va la gamificación de la mano de... O sea, de la automatización? Es decir, cuando metes gamificación, ¿quitas el gran componente personal, humano, de que estés ahí día a día, día a día y tal? Quitas el ego del infoproductor. Eso es lo que quitas. Depende del momento, de la facturación, del negocio. La mayoría de gente que nos ha contratado en consultoría para aplicar esto, pues es que le va... pues está igual por encima de siete cifras, que tiene muchos alumnos, o sea, casos muy concretos, que en España hay pocos. Pero claro, hay otros pues que están en fases, pues lo sé, siete mil, seis mil, ocho mil euros al mes y dicen, ¿cómo? ¿Me puedo explicar cómo voy a meter un por diez más de alumnos porque ya estoy derrapando? ¿Vale? Pues ahí hay un componente de ego que tienes que desapegar de tus clientes, de su transformación para empezar a introducir cosas nuevas. Eso es lo primero. Entonces, la parte de automatización es cierto que se puede hacer cuando ya está un poquito más avanzado como los primeros que he comentado, pero cuando estamos arrancando no necesitas ese componente de automatización y Porsche es otra validación. es una validación de una nueva versión del producto como la vuestra, del 2.0 al 3.0. Hay una nueva validación. Requiere de un proceso, requiere de no volverse loco, de no volverse loco, de no volverse lo que voy a automatizar y voy a comprar este programa y lo voy a vincular con sus muertos, poco a poco. Entonces, todo ese proceso no requiere que se pierda el componente humano. Requiere sacarte aquí y a tu ego de ahí. Y lo que se refuerza es la gente, la conexión humana entre ellos. Que tú no tengas que estar ahí, que tú no dependas de tu tiempo todo el santo día para entregar el producto y estar ahí. Que la gente se automotive dependiendo de, pues igual del, no sé, del mapa mental que habría que trabajar para cada caso en específico. Pues si son emprendedores y son mujeres y no sé qué, pues igual no les mola tanto lo de estar picadas por rangos de facultación. Pero si son en el tipo 3, en el tipo 7, como hay en muchos casos o Russell Branson que lo conoces que lo tiene por cinturones y está, yo quiero las 10 cifras, están todos picados. Pero si es un tema, una comunidad de espiritualidad, de mujeres, pues con eso será resbada. Entonces, pues al final lo que hay que buscar es un poco el equilibrio entre lo que tú quieres en la empresa, porque hay gente que si quiere plasmar ahí, para ir a vivir a Asturias, una casa, con un perro, con una familia y ya está. No necesitas mantener la información. ¿Que quieres multiplicar por cien tu número de alumnos? Oye, es una alternativa. ¿Es la mejor? Yo no sé si es la mejor, pero lo que tengo claro es que si nos vamos a los héroes, a los que más están facturando, puedes analizarlos que el cien por cien, el cien por cien, no el noventa, el cien por cien aplica esto, el cien por cien. Qué bueno. Y cuéntanos maneras de poder aplicar esta gamificación a, no sé, danos un par o tres de ejemplos para la gente que nos está escuchando desde a lo mejor un proyecto enorme a un proyecto más pequeñito, ¿no? De, bueno, al final, sí, la gamificación no dejaría de ser para mí el método, ¿no? De aplicar, o sea, es la herramienta con la que aplicas el loyalty marketing, al final. Mira, vamos a lo simple, ¿vale? Lo más simple, te cuento dos. La primera es, tú no puedes tratar igual, sobre todo en proceso de escalada, a un cliente que está teniendo, imagínate que tu abanico de resultados de tus clientes lo ponderamos de cero, ¿vale? Pues yo no sé, si fuera facturación, pues este que está facturando no sé cuánto y este que está facturando este tampoco. Pero pueden ser resultados de lo que tú quieras, ¿vale? Incluso por nivel de conciencia, o sea, se pueden hacer las de gesta. O sea, pondera. Claro, ¿esta persona de aquí tiene el mismo soporte que esta persona de aquí? Igual me dices, sí, la pregunta es, si quieres escalar por 10 el equipo que tú tienes, igual se tiene que especializar en dar esto y en dar esto. entonces para eso vamos a introducir rangos, es una opción, ¿vale? Introducir rangos por nivel de conciencia, por nivel de resultado que tiene tu gente. Claro, si alguien que está arrancando, que acaba de empezar contigo y está teniendo los nuevos resultados, tú, si empiezas a contar cosas de este, lo que igual sucede es que se desmotiva porque lo ve muy lejos. Eso no significa que no los puedas mezclar porque eso sí que le desmotiva. Ojo, pero el soporte, el contenido que recibe este va a ser un poquito diferente al que recibe este. Dicho de otra forma, ¿cuántos cursos estás zampado tú o la gente que nos está viendo que has entrado ahí y has dicho, ven, me voy a ver todo esto también? Hostia, esto ya me lo sé, esto ya me lo sé, esto me lo he visto, esto y tal. Vale, pues eso es lo que consigue esta solución. Oye, yo estoy en la fase de esmeralda, dura entre 3 y 6 mil euros al mes. Genial. ¿Crees que necesito ver lo que es el puto avatar? No, ya lo sé, no me andes con esas mandanas. Vamos a ver, tienes que hacer esto, esto y esto, al lío. Mírate este contenido y tu mentor te va a ayudar a fijar los objetivos trimestrales y ponerte en acción. Claro, que alguien que viene en las 6 cifras, yo le diga, mire, disculpe, tiene que verse el contenido usted de cómo hacer un webinar. Llevo dos años haciendo webinars y no me voy a ver ese contenido. No es obligatorio porque para pasar por aquí te lo tienes que ver. Pues no, chico. Entonces, estos rangos lo que nos ayudan es a personalizar el soporte, a que esa persona reciba algo mucho más personalizado, que no pierda el tiempo y que vea una escalera. Nuestra gente dentro de la escuela está como loca, picado con nosotros porque el otro ha crecido en facturación entonces dice, ¿y tú qué has hecho para estar en diamante? Y le dice y tal y se metió en el entrego. Entonces, uno serían los rangos, que es una de las primeras cosas que nosotros invitamos a hacer. Otro serían los puntos. ¿Vale? Claro, ¿cómo genero yo puntos? ¿Vale? Generando acciones que tú como formador decides, te sabes en tu didáctica que esa persona haciendo esas cosas va a tener más resultados. Ejemplo, yo sé que para que alguien tenga resultados dentro de nuestra escuela tiene que venir a los eventos presenciados, a nuestro retiro. Tiene que verse las sesiones y tiene que cumplir los objetivos trimestrales. Punto. Ya está. Yo sé que si hace eso, crece, hacia donde quiere, porque los objetivos trimestrales los fixa ahí. Entonces, claro, cada vez que hace, que consigue uno de esos hitos, le das puntos. Si esos puntos nos puede canjear por recompensas que fomentan su crecimiento, es decir, si consigues estos puntos, nosotros te damos un bono de X dinero para invertir en Facebook Ads. O te damos un bono para invertir en Wildmetrics. ¿Vale? Es decir, eso lo que genera es fuerza para que la persona siga creciendo dentro de sus resultados. Es decir, los puntos no son para irte a Cancún, que podría ser si lo quieres ver, si sabes que necesitan descansar y toda la pesca. Pero tienen que estar enfocados a, oye, esta persona necesita, tiene que romper la barrera de invertir en publicidad. ¿Vale? Pues yo te doy un bono cuando consigues estos puntos de mil pagos para que inviertas en publicidad por primera vez y que asumamos nosotros el real. ¿Ves por dónde voy? Oye, que me invita, que invitas a un compañero del sector que sabes que aquí va a estar mejor que en un lado. Genial. Pues en vez de darte puntos 200 pesetas de afiliación, pues te doy algo que te va a hacer crecer dentro del negocio y dentro de la comunidad. Esas serían como las dos principales y más fáciles de incorporar independientemente del punto donde se encuentre la mayoría de personas. Qué bueno. Me encanta porque yo el tema de gamificación siempre he sido un gran, gran fan. Ahora ya no tanto, pero en el pasado he sido muy fan de los videojuegos. O sea, yo he jugado muchos videojuegos y yo creo que en nichos videojuegos, especialmente videojuegos móviles, por ejemplo League of Legends también que está a nivel de ordenador, aplican muy bien la gamificación con los típicos pases de temporada, etcétera, que al final te van dando como recompensas internas en el juego. Que lo único que hacen es incentivarte a que juegues más y juegues más y juegues más y te enganches y lo recomiendes y bueno, eso es un ejemplo también brutal de gamificación y me ha encantado porque has explicado como al menos dos métodos para aplicarlo en negocios que a priori los puedo aplicar en un negocio basado en servicios, coaching, entrenamiento personal, consultoría, lo que sea, infoproductos, ¿vale? Sé que por ejemplo Antonio G en los programas digital tiene un método de gamificación, e-commerce también, en e-commerce también me cuadra muy bien aplicarlo y SaaS, y te comento porque el mundo de videojuegos y SaaS es dar una vuelta de tuerca pero va muy de la mano, o sea, son muy parecidos ese aspecto. O sea, brutal, brutal, Iván, el contenido a nivel de gamificación y es muy útil. Yo aquí estoy, estoy muy de acuerdo con Iván. Creo que no es para, quizá, al menos, corrígeme que tú no seas experto pero para mí no es una estrategia para montar ni la primera ni la segunda en tu negocio, ¿vale? Aunque ya esté después validado, pero sí que cuando estés ciertamente consolidado y tengas a lo mejor un canal, dos quizá de adquisición que lo tienes bastante masterizado, es un buen momento para meterte con el tema de gamificación porque al final es un growth hacking, es una estrategia de growth hacking brutal. Te lo va a demandar el propio puerto. Sobre todo porque vas a darte cuenta que, hostia, yo tengo un producto muy bueno, tengo casos de éxito, sé cómo captar clientes, tengo lo que acabo de decir, lo que acabas de decir, esos sistemas para captarlos, claro, pero yo quiero mantener la misma calidad porque cuido mucho a mi gente, pero quiero también tener mayor impacto, mayores ingresos, mayores beneficios, ¿qué hago? Entonces, ese qué cojones hago, con mi vida porque todo depende de mi tiempo y multiplicarlo por 10 como podría hacer. Esta es una de las soluciones. Brutal. Oye, Iván, brutal. Me ha encantado las respuestas. Creo que han sido breves, concisas, pero con ejemplos, con métricas, como nos gusta aquí en Métricas al desnudo. Y nada, ahora ya me toca pasarte el micro, me toca que me preguntes la pregunta que tú quieras como siempre y luego, una vez que te responda, pues que no mines a alguien. Pavelínse aquí también. Vale. Ya sabes que nosotros, una de las partes de nuestra visión está en dar una solución más asumible para todos en cuanto a la ramificación. Eso seguramente pase por crear un SaaS, lo más probable. Entonces, yo te quería preguntar por eso. Sé que hace tiempo estabais vendiendo propuestos de herramientas y que pudisteis hacer ese cambio a plataforma tecnológica que eran los SaaS. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? Y todo lo que me puedas contar será súper bienvenido en formato de aprendizaje. Si de aquí dos años me vuelves a hacer la pregunta, seguramente te puedo responder con muchísimo, muchísimo más, ¿cómo se dice? Con mucho más conocimiento, ¿no? Y con una visión diferente. Pero a día de hoy, ¿cuándo empezamos esto? Pues hace dos añitos, no es así. Fue justo finales de 2019 y yo recuerdo un retiro. Te explicaré el por qué y el cómo ha sido. Finales de 2019 nosotros acababa, bueno, seguíamos siendo consultoría. Nosotros vendíamos para que no conozca, que solo nos conozca de Wildmer y Wildmetrics. Nosotros veníamos de Wildtodians, que ahora mismo es el nombre de la empresa Paraguas, la empresa grande, y veníamos de vender, teníamos una membresía, hacíamos llamadas grupales e infoproducto y teníamos un infoproducto junto con consultoría, ¿vale? Que era el grupal y el personalizado. Ticket de 25.000 euros el personalizado, ticket de 5.000, 6.000 euros, dólares el grupal y luego la membresía se valía al ciento y pico al mes, ¿vale? ¿Qué ocurría? Bueno, la membresía era un tema muy, una línea de negocio que tampoco la explotábamos. Estaba ahí, mantenía, daba mil, dos mil al mes, pero lo que daba para estar la consultoría. Yo venía de un background de consultoría muy grande para que entonces fue cuando yo me incorporé al equipo y recuerdo muy bien venir desde el verano, que es algo que ocurre mucho, al menos a mí. Me ha ocurrido cuando yo trabajaba en consultoría con Barça, con Volkswagen Audi, con grandes empresas que manejaban presupuestos de millones. La consultoría ocurre siempre así, los primeros Q1 o Q2 del año se venden como churros. ¿Por qué? Porque hay presupuestos, aprueban los presupuestos en diciembre, entonces en enero todo el mundo tiene dinero y ganas de hacer cosas. ¿Vale? Y te diré que va ligado a otra cosa y es que ¿dónde se contratan normalmente más después de verano y después de navidades? Después de diciembre. Entonces, ¿qué pasa? Se incorporan a una persona con un nuevo presupuesto y una persona que tiene unas ganas de ponerse medallitas que te cagas. ¿Vale? Entonces Q1 o Q2 se vende como churros, da igual, la consultoría no es barata. ¿Vale? Nuestra consultoría tampoco era high ticket, tampoco era barata, lo hacíamos todo por llamada. Después de verano se acerca ya Q3 o Q4, la gente está pensando en el veranito, cuando vuelven de veranito no hay presupuestos y el que han contratado en septiembre tiene ganas de colocarse la medallita pero no tiene un duro. ¿Vale? Que al final es lo importante cuando manejas high tickets. ¿Qué pasa? Pues que nos daba un infarto de miocardio porque seguíamos haciendo exactamente las mismas ventas, mismas estrategias con las que habíamos llegado a cerrar 200.000 euros o 70.000 euros en un mes. Tío, cero. ¿Vale? Que somos de Américas cero patatero, un mes, el otro. Y ahí fue cuando yo propuse el de, oye, Bastian venía de Silicon Valley y venía a trabajar en Close, en Close Ayo con Steli y él tenía siempre en mente hacer un SaaS. A mí me apetecía mucho desvincularme un poquito a la consultoría. Entonces, eso fue un poquito el porqué. Fue el motivo de nos apetece, creemos que el cuerpo nos pide un cambio y además a nivel de facturación que creemos un negocio que sea mucho más difícil. No es tan sencillo de validar ni lanzar. La barrera de entrada es mucho más grande, pero si lo consigues es mucho más estable. ¿Vale? Porque cancelaciones, pero la cancelación no pasa de 50.000 a cero. ¿Vale? En un mes. Eso fue el porqué. ¿El cómo ha sido la transición? Pues mira, diría que aún estamos, a fines de 2022, vamos a crear los assets, los activos claves para WildMain. Y con esto te lo digo que estamos creando los assets activos cuando estamos a unos 63.000 euros de facturación mensual recurrente. ¿Vale? Hasta entonces yo te diría que todo lo que hemos hecho es validar el negocio. Muy bien, tío. Muy bien. ¿Vale? Hasta todo lo que hemos hecho es validar el negocio. ¿Cómo lo hicimos? Pues bueno, lo más lean startup que podíamos. Nosotros somos bootstrapping, con lo cual no hay inversión, no hay business angel detrás, es 100% nuestro. Primer año 2020 fue todo el año de qué hacemos, qué no hacemos. Fue una transición, yo esto sé que lo recomiendo, cuando haces una transición tan grande de un modo de negocio, de infoproducto a servicio lo veo como muy, o de servicio a infoproducto lo veo como muy fácil de hacer el salto. Pero cuando haces un salto a un SaaS, un e-commerce que son otros negocios diferentes, la transición fue muy suave. En 2020 todavía ofrecíamos servicios, muy poquito, pero empezábamos a generar como todos los cimientos de nuevo mensaje, nueva web, empezamos a hablar de negociaciones para ActiveCampaign y a final de 2020 fue cuando yo decidí enfocarme mucho en la parte de partners, de afiliación. ¿Por qué? Porque no tenía pasta para hacer ads, no tenía tiempo para crear contenido, el contenido es una estrategia brutal en la que nos estamos enfocando a día de hoy, pero no vas a tener resultados a corto plazo, a priori. Con lo cual, digamos afiliación 2021 fue todo el año de validar y consolidar el canal de afiliación. Vimos que funcionaba, validamos el negocio en el mercado español, validamos el negocio en el mercado internacional, en 2020 decidimos, descubrimos mucho mejor cuáles eran nuestros mercados, en el mercado español leamos muy fuertes, en el internacional, sobre todo en Europa, veíamos muchos problemas con China y Estados Unidos, porque obviamente ActiveCampaign es muy fuerte allí y no puedes competir, pero en Europa sí que podemos competir muy bien y decidimos en el mercado español crear el equipo y empezar a generar contenido y decir, vale, ahora vamos a crear la web buena, con el dominio bueno, con la app, con muchos más beneficios, mucho más tangibles para toda la gente que utiliza todo esto y obviamente, paralelamente, estamos creando otro proyecto de empresa que no son la misma, son primas, que es Wildmetrics, que es, por todo el medio, se descubre la necesidad de mercado y empezamos con el proceso de variación pero de Wildmetrics yo creo que será 2023, el año en el que empecemos a variar de una manera más, el 3.0 que tú has dicho, pero bueno, me encanta que me has preguntado porque es tal cual. La que tú quieras, claro que sí, hombre. ¿Cómo lo tenéis estructurado? ¿En unidades de negocio con líderes independientes o cómo lo veis? A día de hoy somos un equipo para las dos, somos un equipo para las dos, como nos dividimos, básicamente hay dos grandes grupos, vale, o sea, nosotros, de hecho, actualizamos el organigrama o la jerarquía hace nada, hace un par de días y lo hemos cambiado de jerárquico, el típico piramidal, lo hemos cambiado por un círculo, ¿vale? No se organiza nada más circular. ¿Por qué? Porque no nos gusta el tema jerarquía, no nos gusta el eliminar los egos, ¿vale? Con lo que nos hemos topado y yo el primero, con lo que nos hemos topado con esos egos de etiqueta, de título, no, fuera, toma por culo, esto es un círculo, todos alimentamos, todos tenemos una responsabilidad en concreto, pero nadie es más que nadie y básicamente hay dos equipos grandes, el de producto, ingeniería, ¿vale? Que están los developers y hay un product lead, ¿vale? Una persona que lidera un poquitín, hay líderes entre estos cuatro, está el líder de tecnología, el líder del personal y luego hay un product lead que es que lleva un poquito más el research, está el equipo de growth donde tenemos ventas, estrategia, newsletters, contenido, soporte y hay un growth lead que dirige un poquito este equipo y luego tenemos la figura del CEO y la figura de Emily que es un poquito más la parte operacional, recursos humanos, cultura y demás. Es un poquito así como lo tenemos estructurado y de momento con 10 personas va bien. Cabe decir que nosotros hasta 2020, 2021 incluido, éramos cinco, dos ingenieros, una persona para growth, una persona de Emily que tenía lo mismo, operaciones y tal y Bastian que era product lead y CEO. Así este año que hemos duplicado el equipo. Qué bonito. Pues enhorabuño. Me gusta, me gusta el modelo. Ahí estamos, ahí estamos seguro que sale, que sale guay. Final, eso tú dices. Validar, validar a veces la pereza es la realidad queremos correr mucho, nos lo pasa a todos, es normal, pero es la manera de hacer las cosas bien. Qué bueno, pues enhorabuena por todo lo que estás construyendo. Me mola, me mola mucho. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias. ¿Y a quién dominas? ¿A quién traemos aquí para desnudarlo y para ponerle contra las cuerdas un poquito? Pues has hablado yo creo que con la mente de la escuela yo ahora te voy a invitar al corazón de la escuela que es AMBA, que es mi pareja, y tenemos un montón de aventuras y ella te va a contar una peli seguramente diferente a la mía y si le ha tenido las preguntas te va a contar otra historia completamente diferente y en parte ese es el éxito que tenemos, que el éxito no es facturar, sino el éxito de pareja me refiero. Somos a veces tan diferentes pero nos gusta lo mismo que cada día nuestro, de hecho está ahí haciendo unas llamadas no sé qué me está haciendo, es como unas risas tremendas. Así que domino a Amar Fuentes, fundadora y pareja de Iván. Venga, pues nada, Ámbar, aquí te traigo, lo pondremos a parir a Iván cuando no nos pueda escuchar y ya está, no escuchará ya pero diferido, o sea que no hay problema. Pero me gusta mucho que hayas dominado a Ámbar porque creo que en esa entrevista van a ser cosas muy guapas porque siempre hay un corazón y siempre hay una cabeza en un proyecto, siempre. Son totalmente diferentes pero ambos son imprescindibles. Entonces... Podéis profundizar en la parte de o la parte de hierbas y ya va a estar encantada. Así que te podés meter ahí, chicha. Estupendo, pues le haremos caña. Iván, muchísimas gracias, un placer, como siempre digo a la persona que, a la gente de la audiencia que nos esté escuchando, si creéis que hay alguna duda, alguna pregunta que se nos ha escapado, que queréis preguntarle a Iván, lo que sea, podéis dejar un comentario en YouTube. Por supuesto, el like y el suscribirse ya ni lo menciono, estáis obligados. Si a estas alturas no estáis suscritos, os corto las pelotas como el que dice. Y si también nos podéis encontrar en Instagram, en arroba meticasaldesnudo, también os podéis hacer llegar varias preguntas. Yo solaré llegar a Iván y os lo respondemos sin problema. ¿Vale? Iván, por mi parte nada más, un placer, mil gracias por todo lo que has compartido y nos vemos muy prontito, tío. Chao, chao. Adiós. Chao, chao. Y así llegamos al final del episodio, pero espera, no te vayas todavía. Si quieres seguir aprendiendo con más emprendedores, conocer más meticas, aprender de otros negocios o simplemente inspirarte con nuevas historias, hay muchos más episodios esperándote en nuestro perfil y cada domingo publicamos uno nuevo. Además, puedes seguirnos en YouTube, Spotify y el resto de plataformas. Ahora sí, muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos aquí con más.